Cuando le pides a un amigo una 00 y te trae la nueva bucler negra de malta tostada y la nueva bucler blanca de trigo, tu amigo no vuelve normal. Vuelve un poquito más. It's the final countdown, Nino Nino. Vienen días felices para el bebedor de 00. Nueva bucler blanca y bucler negra. Bucler 00